Comienza una nueva edición de la con tan solo esta siendo el extremo de Universidad Católica es este mediocentro ecuatoriano, clave en el éxito de su selección en el Mundial Sub-20 de 2019, suma ya bastante experiencia en la élite y en la pasada edición de la Libertadores ya cuajó algunas actuaciones destacadas. Sin embargo, parece que en este año este extremo potente, veloz y de grandes condiciones técnicas ya sabe lo que es ganar títulos con su club, ser importante en partidos cumbre y también disputar y marcar en el media punta de fuerte Apache participará por primera vez en Copa Libertadores después del gran nivel mostrado en la pasada edición de la Copa Sudamericana, donde logró cuatro goles en ocho partidos. A pesar de algunos problemas físicos y también otros fuera de las canchas, ha retomado su buen nivel de juego en el campeonato local y ahora buscará crecer en el plano continental. Desde hace años es seguido por grandes clubes de Europa que han quedado encandilados por su visión de juego, su conducción y su manera de filtrar balones decisivos en espacios muy reducidos. Un futbolista que llena a la vista y que puede crecer mucho más. Otros jóvenes destacados son. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!